¡Aplausos! ¡Aplausos! ...Nunos pequeños de escuela ¡Si alguien en el bitachín Y del hambre a manages de ir a los otros Un mundo de Andalucía Un mundo de Andalucía Y del hambre a las helping El mundo de Andalucía, el amante a Paloma, el mundo de Andalucía. El mundo de Andalucía, el tígado, el tígado, el amor a ese día, a papadar el peregrino, la casa de mi alegría. A tamborí, a cantar con la arena, con gente en la mano frío, donde te vienes suela. ¡Eres pastora y señora de la marisma, la grana! De la marisma, la grana, eres pastora y señora de la marisma, la grana. De la marisma, la grana, que llegan de los pígales, la grana, la grana, que la ropa con un muestreo, que lunes por la mañana. ¡Eres pastora y señora de la marisma, la grana, 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 la grana. ¿Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? En mi alma de veneno, ¿por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? ¿Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? En mi alma de veneno, ¿por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? En mi alma de veneno, ¿por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? ¿Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? ¡Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno? ¡Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno! ¡Por qué te llaman rocío en mi alma de veneno!